Buenos días, señor presidente. En primer lugar, manifestar mi satisfacción por encontrarme hoy aquí como consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, para hablar de las líneas maestras de la consejería, que son, en definitiva, las líneas maestras del Gobierno regional, ya que nuestro plan de actuación se enmarca dentro de lo que son medidas de impulso y de desarrollo económico en orden a la creación y generación de empleo. Y, en este punto, estamos actuando coordinadamente todos los departamentos del Gobierno regional con el Grupo Popular del Parlamento y, en definitiva, de los dos grupos de la oposición, si realmente quieren colaborar en ese plan de gestión económica y desarrollo, que, en definitiva, va a fomentar el empleo del importante número de parados que tenemos en nuestra región. Es una cuestión que nos preocupa, es una cuestión que a ustedes les preocupa y que yo creo que nosotros debemos de abordar conjuntamente. Pero no es ya que estemos actuando coordinadamente en el Gobierno, sino que las líneas maestras de mi departamento se marcan dentro de lo que es la ejecución presupuestaria. Hablar de líneas maestras sin presupuesto es hablar de una falacia o de una realidad inexistente. Por tanto, estas líneas maestras se tienen que ubicar dentro de la ejecución del presupuesto correspondiente al año 2014, que, su señoría, recordarán que está un 6,22 % por debajo del presupuesto 2013. En definitiva, en la ejecución presupuestaria de 2014 hemos contado con 112.466.483, un 6,22 % por debajo del presupuesto que tuvimos en el 2013. Y todo ello sin perjuicio de que generaciones de crédito nos hayan permitido situarnos a 31 de mayo en un presupuesto real de la consejería de 126.844.549 euros. Yo creo que lo realmente importante es que las inversiones reales de la consejería, aun en momentos de crisis, rondan los 63 millones de euros. Las inversiones reales de nuestro presupuesto cubren el 55 % del mismo, con 24 millones para arquitectura, vivienda y suelo, 37 millones para carreteras y 283.000 para costas y puertos. Yo creo que esto es muy importante y mi comparecencia se tiene que enmarcar dentro de lo que es el presupuesto con el que yo cuento y me encuentro el día 11 de abril, cuando yo tomo posición. Señorías, las líneas estratégicas de la consejería son las del Gobierno, con el nuevo impulso del presidente Garre, dentro del plan económico de reactivación y de generación de empleo, pero traen su causa en el inicio del curso político, cuando el consejero Sevilla desarrolló las líneas fundamentales en materia de arquitectura, vivienda y suelo, en materia de transporte y luego en materia de puertos y costes. Pero, en definitiva, yo he hecho aquí algunas aportaciones importantes a las que aludía el representante del Grupo Popular. Me he implicado directamente en el aeropuerto, en la alta velocidad, en el tema del gorguel, de Puerto Mayor y de Marina de Cope. Por ello, voy a hacer una breve referencia a estos cuatro temas, que sí que son temas que he asumido desde el día 11 de abril, algunos como el aeropuerto desde el día 14 de enero del año 2014 y otros, a partir de mi toma de posesión, en virtud de nombramiento de 10 de abril, de decreto de la presidencia de 10 de abril, el día 11 de abril. Les recuerdo que desde el 11 de abril hasta esta fecha todavía no han pasado los tres meses, pero en esos tres meses estamos haciendo muchísimas cosas y, sus señorías, convendrán conmigo que alguna habrá que reconocer. Con relación al aeropuerto, ustedes quieren saber muchísimas cosas que a mí me gustaría que ya conocieran, pero que no pueden conocer porque existe un código de buenas prácticas de la Unión Europea que dice que el procedimiento de notificación previa es reservado y secreto. Por tanto, algunas de las cuestiones de este procedimiento no pueden traducirse ni a los medios de comunicación ni a sus señorías por el momento. Pero yo, en preguntas escritas dirigidas al consejero de Fomento por parte de representantes del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a los Verdes, ya he contestado y contestaré así, del mismo modo, al Grupo Socialista, en el sentido de que, una vez que la comisión se pronuncie, todos los datos y toda la documentación que se ha remitido estará a disposición del Grupo Parlamentario para su análisis y crítica. Pero, no obstante, voy a hacer referencia a algunas cuestiones que se han traído aquí a este acto de líneas estratégicas de la Consejería de Fomento para que ustedes las conozcan. El día 14 de enero del año 2013 visitamos al señor Almunia y el señor Almunia prácticamente no reaccionó a la propuesta que hacía el presidente de la Comunidad Autónoma, en aquel momento el presidente de Valcárcel, con relación al tema del aeropuerto. Pero, bueno, o sea, optamos por la vía de solicitar la entrevista con el director general de la comisión, con el señor Alessis, que nos recibía el día 15 y, por vía de una intervención oral que realicé yo personalmente ante el señor Alessis y su equipo, obtuvimos la posibilidad de que se iniciara la tramitación de esta notificación previa. A la comisión se le pueden plantear las cuestiones de dos modos, o bien a través de notificación, que requiere que se cumplimente un formulario y una larga tramitación, que puede durar más de un año lo que determina la decisión final del colegio de comisarios, o, en su caso, a través de una notificación previa. Con la notificación previa, ¿qué es lo que se hace? Se sientan las bases, a través de un procedimiento reservado y secreto, jurídica y económica, de la operación que se plantea. Por tanto, como se obtiene una predecisión de la dirección general, que luego, aunque no es vinculante, tiene que asumir el colegio de comisarios, ya que es su propia dirección general, la dirección general de la competencia, la que hace la propuesta al comisario en materia de transporte y éste la leva al colegio de comisarios, optamos por esta vía. Optamos por esta vía después de un estudio serio y riguroso de las directrices aeronáuticas correspondientes al año 1995, a la 2005 y al proyecto de directrices aeronáuticas 2014. Tal impacto de esta petición causó en el señor Alessi, que nos planteó la posibilidad de que remitiéramos el informe por escrito. El informe por escrito se remite en febrero, el 18 de febrero. La comisión nos contesta el 14 de abril. A continuación, se hacen una serie de preguntas, se elabora el correspondiente informe, se le traslada el 18 del mes siguiente a la comisión y, con posterioridad, se nos requiere de nuevo información el día 19 de mayo. En este caso, esa información no iba dirigida a la consejería, sino que iba dirigida al ministerio, concretamente a ENA. Puedo referirle el oficio de la comisión de fecha 19 de mayo de 2014, con relación a que los servicios de la Dirección General de la Competencia quedarían muy agradecidos si pudieran hacernos saber cuál es la posición de AENA respecto al mencionado aeropuerto de Murcia-San Javier. Esta era una de las cuestiones. Es cuestión que contesta AENA en un oficio que se remite con fecha de salida 27 de mayo de 2014. Aquí se dice de modo claro, en esta contestación, que AENA va a cerrar el aeropuerto de San Javier, respetando los intereses legítimos de sus empleados, aunque no puede determinar la fecha. Y, en segundo lugar, se dice que los aeropuertos son compatibles. Este documento obra en poder de la comisión. Por tanto, una vez que se remite este correspondiente informe de AENA, tuvimos una comparecencia el día 3 de junio ante la comisión. Esa fue la causa, precisamente, por la que se suspendió el debate monográfico. El debate monográfico sobre el Orca se va a realizar, pero se va a realizar, me imagino, cuando lo ordene la mesa en el mes de septiembre, fundamentalmente porque estaba previsto para el día 2. El día 2 yo volaba a Bruselas y el día 3 tenía comparecencia ante el señor Alesi, que había formulado una serie de cuestiones que nosotros queríamos defender ante su equipo, para mayor claridad a efectos de fijación de las bases jurídicas y fácticas de ese crédito participativo. Con posterioridad a la reunión del día 3, existieron reuniones el día 16 y el día 17 de junio. Ya hemos fijado las bases fácticas del crédito participativo y ahora estamos a la espera de que, si la comisión no tiene mayor duda o dudas diferentes a las planteadas con anterioridad, pues que todo pueda seguir su marcha. Pero, bueno, para explicar todo este tema tengo que remitirme al acuerdo del Consejo de Gobierno 17 de septiembre de 2013. O sea, ese acuerdo resolvió la concesión. A continuación se produjo un requerimiento de pago a la sociedad concesionaria. Como la sociedad concesionaria no pagó, se hizo un requerimiento de pago a la región de Murcia. Una vez pagado el aval por la región de Murcia, cabían dos soluciones, o bien la solución judicial o bien la solución extrajudicial. ¿Qué objetivos tenían cualquiera de esas soluciones? Liberar a la región de Murcia del pago del aval y el abrir el aeropuerto cuanto antes. Pero ustedes preguntarán cómo. Pues la sociedad concesionaria es una sociedad anónima que solo tiene la posesión de las instalaciones aeroportuarias de conformidad a lo que ha determinado el Tribunal Superior de Justicia. Por ello, articulamos la solución del crédito participativo siempre que fuera compatible con el mercado anterior. Si la decisión de la Comisión Europea sobre la compatibilidad del préstamo participativo es positiva, ella generaría confianza en las entidades financieras privadas que, una vez aprobada la ley regional del préstamo participativo, con respaldo económico del Gobierno regional y del Gobierno de España, facilitarían a la sociedad concesionaria el crédito necesario para liberar a la región de Murcia de la deuda que le ha supuesto el pago del aval. Pero el préstamo participativo tiene varios objetivos. Posibilitar la liberación de la región del pago del aval, abrir el aeropuerto y operar como una línea de liquidez para la sociedad concesionaria en el periodo comprendido 2014-2023. Y luego, funcionar como marco de financiación de la infraestructura, ya que la infraestructura se estaba pagando con el crédito de 200 millones que venció, se declaró líquido vencido y exigible, o sea, una vez que se resolvió el contrato. Por tanto, el crédito participativo funcionaría como línea de liquidez y, al mismo tiempo, como marco de la financiación de la infraestructura. Pero, ¿cómo no una ayuda que la comunidad autónoma presta a la sociedad concesionaria durante diez años? La sociedad concesionaria obtendría de las empresas financieras de carácter privado esos 182 millones para liberarnos del importe del aval. Y durante ese periodo 2014-2023, con la ayuda que recibe de la comunidad autónoma, podrían atender los gastos de financiación que ha supuesto la construcción del aeropuerto y, a continuación, pagar los tramos de interés fijo y variable y, a final de la concesión, el importe del principal. Con lo cual, en el año 2051, la comunidad autónoma habría recobrado el importe de los 177 millones más los intereses que rondarían los 300 millones de euros. ¿Ustedes consideran que es mejor no abrir el aeropuerto una vez construido, una vez resuelto el contrato y estando pendientes diez causas que podrían sustanciarse en la jurisdicción contencioso-administrativa en un periodo entre cinco y seis años, después de agotar el recurso de apelación y después de ir al Supremo en casación? Pues, evidentemente, nosotros hemos creído que no. Por ello, podemos acudir a la vía del crédito participativo y, una vez que se declare compatible, articular una operación a través de la concesionaria que nos permita la liberación de los 182 millones, la apertura del aeropuerto, el recobro de interés o del tramo de interés fijo y variable del crédito participativo y, luego, el importe del principal al vencimiento de la concesión. ¿Por qué al final? Pues, porque así lo dicen las disposiciones del Real Decreto 349 del año 1996 del Ministerio de Economía y Hacienda, que establece que el repago del principal tiene que realizarse al final de la concesión, ya que, en caso contrario, habría que ampliar el capital de la sociedad o, en su caso, habría que establecer la correspondiente cláusula de penalización. ¿Cómo lo hacemos? Pues, como lo establece la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, en los artículos 77 y siguientes, establece la posibilidad de articular formas distintas a la determinación del proceso. La sentencia del modo normal es la determinación del proceso, pero también existen modos anormales de determinación del proceso, que son el desistimiento, el allanamiento, la transacción y el propio arbitraje. Podemos transigir, podemos ir al arbitraje y luego podemos incluso allanarnos a la demanda con el fin de ganar celeridad, previamente pactado el contenido de esa demanda, precisamente para posibilitar la apertura del aeropuerto, en todo caso, siempre y cuando hayamos sido liberados del importe del crédito que nosotros hemos atendido una vez que se resuelve el contrato y se declara la obligación líquida, vencida y exigible. Y en cuanto al tema de las garantías, bueno, pues el Tribunal Superior se ha pronunciado al respecto, cabe la suspensión sin garantías. Cuando se declaró la obligación líquida, vencida y exigible, nosotros se estaba exigiendo a la concesionaria una obligación tributaria, ya que tributos solo son las tasas, los impuestos y las contribuciones especiales, sino que se estaba ejercitando una acción de regreso a la válida. Última jurisprudencia del Tribunal Supremo lo que realmente dice es que en esta materia el principio, incluso en materia tributaria, el principio general debe ser el de la suspensión sin garantías, ya que de admitir como regla general la suspensión sin garantías estaríamos quebrando el principio a la tutela judicial efectiva. Por tanto, si el aeropuerto se construyó con un crédito de 200 millones que había sido avalado por el Gobierno regional con la autorización de esta Cámara y, por tanto, con la autorización también de todos los diputados que se encuentran en esta sala, excepto el señor Pujante, que se actuó. Bueno, yo creía que usted sabía… Pues lo normal es que si el aeropuerto se ha construido con ese crédito de 200 millones avalado por la comunidad autónoma y nosotros hemos hecho frente a los 182 en virtud del principal y los intereses al haberse resuelto el contrato, que al estar finalizado el aeropuerto y encontrarnos en la tesitura de la opción judicial o extrajudicial, optemos por la extrajudicial, abramos el aeropuerto, la comunidad autónoma que es deliberada de los 182 millones, que aportemos por un periodo de diez años, entre el 14 y el 23, 177 millones en función de los criterios que se establecen en el plan económico financiero, es decir, que no se aportarán en el año 2014, sino en función del déficit de caja de cada uno de los años y que la propia compañía pueda atender a los gastos de financiación de ese crédito, que es crédito para la construcción, que en definitiva es el crédito liberatorio de la comunidad autónoma y al mismo tiempo pueda cubrir los déficits de caja, entendiéndose el déficit de caja, no como la diferencia entre ingresos y gastos, sino la diferencia entre pagos y costes. Por tanto, esta operación, si es declarada compatible por la Unión Europea o se considera que es una continuación del aval, porque aquí, señorías, tenemos que hablar de otras cuestiones que son muy interesantes, el efecto de cosas juzgadas en la resolución anterior respecto de la posterior. Si la comisión consideró que el aval era compatible con la legislación europea, pueden considerar ahora que el aval es una continuación, o sea, que el crédito participativo es una continuación del aval. Incluso podrían considerar, por tanto, que no se trata de ayudas que necesita la solicitud de compatibilidad. Pero es que, si se considera una nueva ayuda de Estado, se pueden variar las bases fácticas de la declaración de compatibilidad del aval con relación al crédito participativo. ¿Se puede considerar ahora que el aeropuerto no es de interés general, que la obra no es proporcionada, como exigen los artículos 107 y 108, que no existe interferencia en el comercio interior? ¿Se podría considerar ahora con relación al crédito participativo? Yo entiendo que no. Existen sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que hablan del efecto de cosas juzgadas en la resolución administrativa anterior, en la posterior. Por ello, consideramos que, bien, el crédito participativo no es ayuda de Estado, si se considera una continuación del aval, que yo lo considero, desde el punto de vista jurídico, poco viable, ya que el contrato de aval se ha extinguido con el pago y la declaración de la obligación líquida vencida o exigible. O, en su caso, se puede considerar que hay una nueva ayuda, que es compatible, que concurre en las mismas circunstancias, de hecho, que motivaron la declaración de compatibilidad del aval y que, por tanto, la decisión tiene que ser de compatibilidad. Una vez obtenida la compatibilidad, vendrá la ley de crédito participativo. Después de la ley de crédito participativo, puesto que esta ley operará como garantía para las entidades financieras, vendrá la concesión de crédito de estas a la concesionaria para que nos libere el importe del aval y, luego, vendrá la rehabilitación del contrato por alguna de las piezas que establece la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. O sea, que las conoce usted también como yo y que yo he expuesto transacción, arbitraje, desistimiento, allanamiento y, en definitiva, la más viable con el control de la sala de los contenciosos administrativos en la que adoptará el Gobierno. Y luego, puesto que se da una ayuda durante un periodo de diez años, lo que haremos será recuperar el importe de los 177 millones a través de los tramos de interés fijo e interés variable en un crédito participativo del 487 a 37 años. Vean ustedes los intereses que vamos a percibir y los intereses que estamos pagando ahora por los 182 millones, articulados en dos créditos, cuyo primer pago vence en el mes de diciembre, se recuperarán a través de la recuperación del montante total de los intereses del crédito participativo, que serán, señorías, hagan ustedes la cuenta, al 487, un total de 298 millones de euros, además del principal que habremos percibido al final, de los intereses que habremos ido recibiendo como tramos de interés fijo y variable a lo largo de la concesión. El crédito participativo tiene esa proyección a 37 años. El crédito que la sociedad concesionaria va a solicitar a las entidades bancarias para liberarnos, 14. El préstamo participativo o la aportación de fondos tiene una duración de diez años. Luego la compañía tendrá, desde el periodo 2014, 2023, perdón, al año 2051, para funcionar con el aeropuerto y poder arbitrar los fondos necesarios para la devolución total del crédito participativo. Y que el plan de negocio es un plan de negocio viable, no lo digo yo, lo dice Deloitte. Próximamente, el día 8, se va a presentar por la Cámara de Comercio un estudio realizado por Deloitte con relación a la proyección económica del aeropuerto en el ámbito de la región de Murcia. Pero es que ese plan económico está en el aeropuerto. Se ha modificado el plan económico financiero que se incorporó al procedimiento de concesión del aval y estamos hablando de una proyección en pasajeros del 2014 al 2021 de unos siete u ocho millones, cuando en esa fecha posiblemente me atrevería yo a decir que no serán siete u ocho, sino que serán diez o doce millones de pasajeros. Bueno, el arco mediterráneo cuenta actualmente con un total de dieciocho millones de turistas. A la región de Murcia solo están llegando turistas prácticamente de cuatro nacionalidades. Son cuatro compañías aéreas prácticamente las que en exclusiva realizan el transporte internacional de viajeros desde Inglaterra, Francia, Alemania y países nórdicos a la región de Murcia. En cuanto a si estamos trabajando, se está trabajando en el plan turístico de la región de Murcia con motivo de la apertura del aeropuerto, todavía no tenemos la fecha de apertura fijada y, por tanto, en cuanto a las subastas del LOC, se participará cuando el aeropuerto esté abierto y se obtengan las correspondientes autorizaciones que permitan precisamente la apertura. Pero todo pasa, primero, por el pago de los ciento ochenta y dos millones que hemos pagado nosotros en concepto de aval, ley de crédito participativo, rehabilitación del contrato y, al mismo tiempo, simultáneamente, trabajo incansable de la consejería, precisamente para obtener la certificación del aeropuerto, para obtener la certificación de torres y de los sistemas de seguridad, con una inspección que se ha realizado recientemente en el espacio Schengen, por parte de AESA que ha obtenido el visto favorable de la propia Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Por tanto, el aeropuerto, ¿de qué depende ahora? De la decisión de la comisión. La comisión puede considerar que el crédito participativo no es ayuda de Estado, en cuyo caso podremos conceder el crédito participativo, que es ayuda de Estado. Si es ilegal, podremos plantear la notificación y, en su caso, esperar a la decisión y, si es negativa, plantear el correspondiente de recursos ante la jurisdicción europea o declarar que es compatible, en cuyo caso vendrá la ley de crédito participativo, con ese tope máximo a aportar en diez años, en función del déficit de caja, a la sociedad concesionaria para que proceda la apertura del aeropuerto. El aeropuerto actualmente se encuentra en perfectas condiciones para su apertura. Por tanto, si la comisión se pronuncie a lo largo de este mes de junio, de lo que queda de junio, que sería hoy o el mes de julio, estaremos en condiciones de aprobar esa ley, de arbitrar en el Consejo de Gobierno la petición correspondiente para autorización por parte del Ministerio de Hacienda del endeudamiento y a la aprobación del endeudamiento por parte de Madrid para que se puedan aportar los fondos necesarios anualmente, en función del déficit de caja a la concesionaria, con un sistema de compensación en función de que la previsión sea al alza o a la baja, en función de un número de pasajeros que en el año 2020 ya superará los dos millones de visitantes a la región de Murcia. En cuanto a la alta velocidad, pues lo que cuando asumí la consejería fue, lo primero, visitar al director de proyectos de Adif. Teníamos un avance de proyecto del mes de abril, antes de que yo tomara posesión. Le solicité el proyecto definitivo. Me requirió para que la región de Murcia, a través de la sociedad de alta velocidad, hiciera la correspondiente aportación económica y, puesto que no tenía consignación presupuestaria, en el Consejo de Gobierno de la semana pasada, hemos aprobado el trámite, de conformidad a lo que dispone la ley de presupuestos de la comunidad autónoma, el trámite de procedimiento del crédito participativo para poder hacer nuestra aportación a la sociedad de alta velocidad de Murcia y de Cartagena. En definitiva, la semana que viene se aprobarán las transferencias, tanto a la sociedad de alta velocidad de Murcia como a la sociedad de alta velocidad de Cartagena, y habremos aportado casi 2.700.000 euros para la redacción de los proyectos definitivos de llegada al AVE a Murcia y a Cartagena. La fase primera de llegada al AVE de Murcia y a Cartagena estaba ya definida y acordada por el máximo órgano de gestión de la obra de infraestructura, o sea, la sociedad de alta velocidad, en correlación con los trabajos que había realizado allí. ¿De qué se trata ahora? Pues de realizar el proyecto integral de soterramiento que perfile la llegada del AVE a Murcia desde Beniel hasta Nonduermas, que se definan las fases, las distintas fases, la primera ya definida del paso a nivel de los garros hasta la estación del Carmen y luego la posibilidad de opción respecto de la segunda, tercera, cuarta y quinta. O sea, si el proyecto es integral y se va a pagar con esa aportación, o sea, si se definen las fases de común acuerdo por todas las partes y se apuran y se concretan los plazos y la consignación presupuestaria, estamos de acuerdo de lo que usted planteaba, porque usted, señor Pujante, no está de acuerdo con nada, no está de acuerdo con el Golguer, no está de acuerdo con el aeropuerto, no está de acuerdo con Marina de Cope y no está de acuerdo con Puerto Mayor. Pero son infraestructuras que van a aportar recursos económicos, desarrollo económico y van a posibilitar empleo en nuestra región. Y yo creo que si tenemos posibilidades de desarrollo y se cumplen las leyes, y ustedes pueden controlar la ejecución de la política del Gobierno, además de cómo lo puede hacer la autoridad judicial, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? O sea, en el aeropuerto teníamos una decisión, se optó por realizar un aeropuerto, se pudo optar por hacer un uso combinado, Murcia-Alicante, de un aeropuerto que hubiera tenido la denominación aeropuerto de Alicante-Murcia o Murcia-Alicante, pero era una expectativa y una reivindicación legítima de la sociedad murciana desde los años 30. En los años 30 se inaugura San Javier como aeródromo militar. Se acometen luego una serie de…, en los años 60, una serie de reformas que permiten su uso al tráfico civil. Luego se realizan obras en el 2005, en el 2006 y en el 2011. Pero es que en el año 2003 el Gobierno de España declara de interés nacional el aeropuerto de Corbera. Luego aquí se declara de interés regional. En el 2006 se abre la fase de licitación, se adjudica en el año 2007. En el 2010 se declara la compatibilidad del crédito participativo y en el 2012 nos encontramos con un aeropuerto concluido. ¿Ahora qué hacemos? ¿Cerramos el aeropuerto o lo consideramos como una pista para utilización de CAR o lo abrimos? Sí, sí, a usted le puede parecer bien, pero una infraestructura en la que se han invertido 257 millones y que puede dar alas al comercio… ¿Sabe lo que ha caído el comercio en San Javier el último año? Un 47%. En la red AENA el aeropuerto de San Javier ha caído un 48%, frente a un 11% de la red AENA. Pero es que el aeropuerto, como le decía en la comparecencia anterior, en las preguntas que me formularon, el aeropuerto de San Javier… No es un aeropuerto, es un aeródromo, está bajo mando militar, puede ser abierto y cerrado en cualquier momento y tiene más de 1.375 horas de restricción de vuelo al año. Solo volando desde Corbera las horas de restricción con pequeños aparatos de 80 pasajeros podemos cubrir las expectativas que tenemos de desarrollo del aeropuerto. Pero es que a usted le puede molestar que salga bien Corbera, a usted le puede molestar que se abra. O sea, hemos pagado 182 millones, que es el dinero con el que se ha construido el aeropuerto, porque hemos asumido un compromiso parlamentario. Votar usted o no votara es un compromiso del Parlamento y de nuestro Gobierno, absteniéndose, muy bien. Pero bueno, llegado el momento… Señor Pujante, por favor, no establezca diálogo. Señor consejero, un momento. Señor Pujante… Sí, sí, pero es que no hay… Señor Pujante, señor Pujante, señor Pujante, guarde silencio. Señor Pujante, le llamo a la orden. Señor Pujante, tiene usted un turno… No me gustaría debutar como presidente teniéndolo que echar de la comisión. Tiene usted un turno de diez minutos después. Por favor, no es que… Es que no me gustaría debutar de esa manera como presidente de esta comisión. Entonces, por favor, le pido responsabilidad. Y ahora después, en su turno, pues diga usted lo que tenga que decir, ¿vale? Señor consejero, puede continuar. Vamos a ver. Mire, no me parece ni procedente. Ha abusado usted de la confianza que deposita en usted el presidente accidental de la comisión. Pero, en todo caso, utilización de expresiones, como no me da la gana, lo ha dicho dos veces. Yo creo que simplemente en el trámite de respuesta usted podría haberme aclarado lo que me tiene que aclarar, aunque yo me doy por satisfecho. Usted no votó, votó en contra. Pero usted no quiere aeropuerto y no quiere que salga bien el aeropuerto. Y yo digo que si hemos pagado los 182 millones que avalamos y hemos cumplido con la obligación como comunidad autónoma y como Gobierno, la responsabilidad de la gestión de este Gobierno y de este consejero es que nos liberen de los 182 millones que nosotros hemos pagado. Segundo, resolver el tema judicial, porque son más de seis años. Tercero, salvaguardar el interés general. Cuarto, abrir el aeropuerto respetando la legalidad. Y quinto, posibilitar un desarrollo turístico en la región. ¿Usted no quiere desarrollo turístico en la región? Pues yo sí quiero desarrollo turístico en la región. ¿Usted no se cree que vienen a la zona de Levante, desde Valencia hasta Almería o Andalucía y Levante, más de 18 millones de turistas, y que nosotros tenemos una participación escasa en ese número de turistas porque no tenemos vuelos internacionales suficientes que atiendan la demanda de los ciudadanos europeos? Pues bueno, pues yo sí quiero tenerlo y en eso estoy trabajando. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero? Lo que quiero es que mi región tenga el aeropuerto que ha sido la petición legítima de nuestros distintos gobiernos desde el año 30, que se abre ese aeropuerto, que nos liberen de los 182 millones, que se cumplan las expectativas de ese aeropuerto y deseo que se cumplan. Y si no se cumplieran, y tuviéramos que llevar a efecto la ejecución en el crédito participativo, pues lo haríamos. Pero yo creo que lo más coherente es que se abra el aeropuerto y que sea un éxito. Pero yo noto que se busca el fracaso. O sea, que se busca el fracaso. El aeropuerto está construido, está construido. Es una infraestructura extraordinaria, magnífica, un aeropuerto nuevo, moderno, o sea, con 3.000 metros de pista, con una segunda pista de redodadura, con 11 entradas y salidas. Si le digo solo, utilizando las horas de restricción ya tendríamos más de 1.300 pasajeros, con política agresiva, que tendremos que preparar. Pero en eso están todos los operadores de la región de Murcia. Está Fomento, está la Consejería de Cultura, está la Cámara de Comercio, están todos los sectores implicados en el desarrollo del sector servicios de la región y todos vamos a ir en la misma dirección. Por tanto, aeropuerto, declaración de compatibilidad, apertura. Que no cabe esa posibilidad. Segunda opción, pues que es así, abone los 182 millones, resolución del problema judicial y apertura del aeropuerto. Y que no se llegue a esta solución. Más que hacer a la compañía que vaya a la quiebra, cuando estamos de un bien de dominio público, que además es inembargable y que hay bienes inmuebles que se entrelazan con bienes muebles o bienes muebles que se integran en el inmueble y que forman un todo inseparable y que no tendrían ningún valor de no estar integrados en el todo, puesto que la pista no nos la vamos a comer, los distintos acreedores. Pues llegar a una solución. ¿Cuánto ha costado la inversión? ¿Cuánto hemos pagado? ¿Cuánto es la responsabilidad patrimonial, si existe? Y ¿cuánto debemos ya a continuación gestionar nuestro aeropuerto? Yo tengo pensadas distintas soluciones, pero todo pasa por solucionar el tema del aeropuerto. El aeropuerto se va a abrir, va a ser un éxito y usted lo va a ver. Y además no nos va a costar un duro. Y además nos van a pagar interés fijo y variable y además van a pagar el principal a lo largo del plazo que dure la concesión. Y además la sala de lo contencioso administrativo va a controlar la legalidad de todo lo que se haga, si es la duda que usted tiene. En cuanto a la alta velocidad, le decía, el director de proyectos de ADIF me ha mandado el proyecto definitivo. Nos dice que podemos optar por la segunda fase, tercera, cuarta o quinta en el Consejo de Administración de ADIF. Plantea que la primera fase tiene el problema del paso a nivel de los carres. Nos pide que solicitemos conjuntamente, Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma, que se realice una redonda con la correspondiente expropiación y que se eleve en altura ese paso a nivel para solucionar el primer problema. Y luego que llegue con una fase de descenso de 428 metros, 500 de soterramientos y 428 de rampa de sabidia hasta el Carmen. Se acondicionará la vía para que el tren llegue en superficie hasta el Carmen. Y el proyecto será integral de soterramiento, casi con ocho kilómetros, de los que se habrán ejecutado uno con tres kilómetros aproximadamente. Por tanto, si luego se definen los plazos, las aportaciones presupuestarias en los distintos ejercicios y se hace costar en una adenda al convenio 2006, ¿qué desconfianza, pienso yo, podrán tener los ciudadanos de la región? Indudablemente que hay que ver lo de la DIA, que estamos viendo lo de las catas, que el fiscal ha pedido un informe con relación al tema de las catas, que son imprescindibles para realizar un kilómetro de aves, vale entre 20 y 24 millones de euros. Lo mismo que un kilómetro de autovía convencional vale casi cuatro millones de euros y un kilómetro de vía urbana, de vía normal, por así decirlo, cuesta entre un millón y un millón cuatrocientos mil. Que hay que realizar una serie de catas que son imprescindibles para realizar esta inversión o esta obra de infraestructura resulta evidente. ¿Que la DIA no le corresponde a la comunidad autónoma? Está claro. ¿Que la DIA le corresponde al ministerio? Está claro. ¿Que el proyecto de soterramiento integral ya tiene su día? Está claro. ¿Pero qué es lo que va a hacer el ministerio? Consultar si la modificación en el proyecto y su realización por fases determina una modificación de la DIA. Es decir, que se están todos… ¿Ustedes creen que el ministerio no va a cumplir? Indudablemente lo va a hacer y lo va a hacer bien. Por tanto, en el tema del AVE no le veo mayor complicación. Va a llegar el AVE a la región de Murcia y lo va a hacer en los primeros meses del año 2015. En cuanto a Puerto Mayor, hay una decisión judicial que nos impone la revisión de oficios. Estamos revisando oficios. Una vez que han revisado las dos consejerías o han emitido su informe los servicios jurídicos –que no es el consejero el que hace el informe–, se procede a su remisión al consejo jurídico de la región de Murcia y a los órganos correspondientes de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma. Y una vez que se emita el correspondiente informe, lo que habrá que hacer es si queremos solucionar el problema. Si no queremos solucionar, no tenemos que hacer nada. Ver si la concesión está vigente o no está vigente. Ya hemos visto el espejo y el número de metros que tiene la actuación, que ya está prácticamente realizada en cuanto a los diques de abrigo con el daño medioambiental ya producido. Entonces, veremos si la concesión está vigente. Si no está vigente, pediremos que se presente nuevo proyecto, no amparando este proyecto nuevo en una día anterior –que de ahí surgieron los problemas–. Se exigirá el correspondiente día y, si el informe es positivo, se podrá realizar una actuación que será respetuosa con el medioambiente. Y, si se ha producido daño en el marco de una actuación ilegal, a continuación pediremos las correspondientes responsabilidades del tipo que sean. Las de tipo penal ya se están sustanciando. Aquí puede haber una colisión entre el ámbito penal y el ámbito administrativo con una cuestión prejudicial. Pero no le quepa a usted ninguna duda de que no vamos a utilizar ninguna día que, precisamente, no se realizó cuando debía realizarse o utilizar la que se realizó cuando ya no se debía haber utilizado para amparar un proyecto nuevo, porque estaríamos vulnerando la legalidad. Por tanto, si resolvemos el problema y actuamos con arreglo a la ley, o sea, conseguiremos una nueva infraestructura que contribuirá al desarrollo económico de la región. Si se hace bien –y queremos contar con ustedes y con los ecologistas también–, si se hace bien, ¿no querrán participar ustedes de este desarrollo económico o del éxito de la salida de una situación que se nos viene caótica desde su inicio, desde el año 73? Pues yo creo que sí. Si yo estuviera en la oposición diría que sí. Y, en cuanto al Gorguel, bueno, pues el plan director es obra del ministerio, son los criterios básicos que tenía que utilizar la autoridad portuaria para realizar el informe de sostenibilidad ambiental. Se realizó el informe de sostenibilidad ambiental, que está en información pública. ¿Y ahora qué falta? Pues la declaración de obra estratégica de interés nacional por parte del Gobierno de España. Y, a continuación, que vayamos a Europa a pelear, que produce un impacto en el medio marino, que caben soluciones de compensación y que solicitamos autorización, porque queremos entrar en el tráfico de mercancías a través del importante porte que mueven los containers, que pueden apilarse en el puerto del Gorguel en una cantidad que ronda entre el millón y el millón 500.000, con una proyección importantísima con relación a esa mercancía que nos puede llegar desde el Magreb o que puede suponer la línea de tráfico de mercancías con Asia y que, indudablemente, pasa por el corredor mediterráneo. Hablar de corredor mediterráneo sin el Gorguel o con el tráfico limitado que tiene el actual puerto de Cartagena. ¿Sería coherente…? ¿Ustedes creen que, si llevamos a Europa este tema, cuando se está haciendo una inversión faraónica…? Discrepo de las inversiones. Ahora contestaré a las preguntas. ¿Que las inversiones del AVE son del Gobierno socialista? No. Las inversiones del AVE, en su mayor parte, son de fondos europeos, FEDER y de la red ferroviaria europea. Por tanto, nosotros asumimos los gastos de urbanización y de proyectos, pero esta infraestructura, como es la del ferrocarril, se está pagando, o sea, fundamentalmente con fondos europeos que, indudablemente, son de una cuantía tan importante como los 12.500 millones que ha costado la inversión de la línea Madrid-Castilla-La Mancha, Albacete-Valencia y Valencia-Mulcia. ¿Que, indudablemente, el corredor mediterráneo está en relación con los nudos logísticos del de Murcia del Guadalentín y luego con el puerto del Gorguel? Pues yo creo que eso lo ha pensado el autor de la obra de la infraestructura en su proyección a España y que, indudablemente, esta cuestión puede ser ganada en Europa. Y en cuanto al tema de Marina de Cope, el tema de Marina de Cope está afectado por la sentencia del Tribunal Constitucional. La actuación de interés regional, antes de que la sala la declarara nula, había sido dejada sin efecto administrativamente por el propio Gobierno regional unos días antes. Yo fui el promotor de esa petición que se realizó por razones de coherencia. Y ahora, ¿de qué se trata? Se trata de que hemos vuelto a los espacios del 92. No es que estemos hablando de… Hemos vuelto a la delimitación de espacios del año 92. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues lo que tenemos que hacer es ponernos en contacto con la Consejería de Hora de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, analizar la delimitación del POR dentro del parque natural, salvaguardar todos los recursos naturales que tenemos en la zona y, en su caso, estudiar la posibilidad de una actuación de menor magnitud en cuanto al número de hectáreas, pero que sea plenamente respetuosa con el medioambiente. Si se respetan las directrices medioambientales del POR, si se respetan las directrices de ordenación del litoral, si se respeta la sentencia del Tribunal Constitucional y si se realiza una actuación que haya revisado previamente los planes de ordenación del Orca y Águila y se ponderan los distintos intereses en conflicto, se reduce la extensión, se reduce el índice de edificabilidad, es de calidad y salvaguarda todos los intereses en conflicto, pues yo creo que también estamos haciendo lo que tenemos que hacer, inversiones que suponen desarrollo para nuestra región. Pero es que esta comparecencia –y voy terminando mi intervención antes de contestarles a sus preguntas– ha tenido por objeto y tiene impulsar la reactivación económica y el empleo. Y, para ello, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir. Estamos revisando la legislación urbanística buscando la simplificación, por ejemplo, con la declaración responsable, con la comunicación previa en obras menores y en las actuaciones de sencillez técnicas. Pero es que, además, tenemos que modificar la ley del suelo no solo por ello, por razones de economía y simplificación, sino porque la tenemos que adaptar a la ley de rehabilitación, regeneración y renovación. Y esto tiene carácter imperativo y, además, a la modificación de la normativa medioambiental. Estamos impulsando todas las zonas de la actividad logística de Murcia. Esta es política de la consejería. Ahora haré alguna reflexión respecto a alguna cuestión que se ha planteado. Estamos atendiendo la rehabilitación de viviendas con el Plan Vivienda 2013-2016, que supone una aportación privada de 200 millones y de 36 millones a través de subvenciones. Si una comunidad no solicita subvención para rehabilitación no se la vamos a conceder, o si la pagan los propios propietarios. Esos 36 millones son, indudablemente, finalistas y la iniciativa privada es la que mueve un importante número de recursos a través de los presupuestos que tienen que solicitar, por ejemplo, las comunidades a la hora de la revisión y rehabilitación de edificios con más de 50 años que, en definitiva, seguridad. Además, estamos a punto de sacar el decreto regulador de la normativa de evaluación de edificios con antigüedad superior a los 50 años. En cuanto a la política territorial, su objetivo es completar la ordenación territorial de toda la comunidad autónoma. ¿Para qué? Para mejorar el urbanismo y la calidad de vida de los ciudadanos y potenciar el desarrollo económico. ¿Para ello qué es lo que hacemos? Elaborar unas directrices que tienen carácter comarcal y, luego, una vez que se concluyan, elaborar unas directrices territoriales de ámbito regional. ¿Y para ello qué es lo que hacemos? Adaptar los planes de ordenación de los ayuntamientos a la legislación vigente en materia de suelo. Pero es que, además, estamos elaborando y estamos trabajando intensamente en ello unas directrices de ordenación del suelo industrial. Los polígonos cuentan o juegan un papel fundamental y lo van a jugar con relación al transporte y a las distintas áreas logísticas, transporte por carretera, transporte por ferrocarril y transporte por vía aérea. Estamos fomentando la estrategia regional del paisaje, siendo muy respetuosos también con el medioambiente, que ustedes lo son. Estamos trabajando en un observatorio del territorio que nos permite una perspectiva general de la situación urbanística y de la ordenación del territorio en toda nuestra comunidad autónoma. Estamos implantando –y ya tenemos los convenios remitidos a Murcia y a Molina– el geoportal, que nos permite, a través del consumo de agua, detectar el estado de conservación y habitabilidad de los distintos parques inmobiliarios en las distintas ciudades de la región de Murcia. Estamos elaborando una guía técnica de planeamiento que funciona a modo de decálogo de cuestiones técnicas que pueden resolver los profesionales de la arquitectura y la ingeniería con el examen de los criterios y, en su elaboración, han participado los distintos colegios. Estamos adaptando el planeamiento municipal a la ley del suelo y estamos potenciando un sistema común en toda la comunidad autónoma de información urbanística. En materia de vivienda, creamos el servicio de orientación e intermediación hipotecaria. Como decía el diputado del Partido Popular, se han recibido más de 300 personas, se les ha acompañado, se les ha asesorado jurídicamente. En este punto quiero destacar y felicitar al Colegio de Abogados de la región de Murcia y, luego, la participación de las distintas entidades bancarias que se han sumado a este proyecto, que ha resuelto muchos problemas. Yo mismo, sin formar parte de esta oficina, he hablado con la juez titular de determinado juzgado para solicitar la suspensión por tercera o cuarta vez de un desahucio y se obtuvo con el compromiso de que, en quince días, a través del convenio de colaboración con Cáritas, esta señora desalojara voluntariamente la vivienda. Cumplimos, se le asignó una vivienda y se evitó el desahucio. Es decir, que sí se ha hecho y, además, se ha hecho mucho. Estamos gestionando un parque de más de 3.000 viviendas sociales, hemos entregado 23.000. Yo hubiera querido que se hubieran entregado 53, 63 o 1.003. Pero, además, estamos consiguiendo que en viviendas públicas se reduzcan los alquileres, lo que ha supuesto en el último año un ahorro de 400.000 euros. Yo hubiera querido que no pagaran alquiler o que las viviendas las pudiéramos asignar gratuitamente. Pero tenemos un presupuesto de 126 millones de euros cuando era de 112. Indudablemente, todo pasa por la asignación presupuestaria. En materia de reparación de viviendas sociales hemos invertido 300.000. Yo hubiera querido invertir 10 millones si hubiera sido necesario. Pero es que yo tengo un presupuesto limitado y tengo que gestionarlo. Y con este presupuesto se ha hecho mucho y, además, bien. Por tanto, yo la crítica muchas veces no la comprendo. Ustedes dicen que tenía que haberse hecho una autocrítica. Y ustedes me tenían que haber hecho más aportaciones. Yo llevo tres meses de consejero, pero ustedes critican, pero no aportan. Falta diagnóstico. Pero dígame usted el diagnóstico o dónde falla el plan. Me dice el diputado del Partido Socialista. Es que ustedes están trabajando con el plan de vivienda del Partido Socialista. ¿Y cuál era el diagnóstico del Partido Socialista? Si estaban haciendo lo mismo o estamos haciendo lo mismo. Es decir, ¿ustedes creen que la visión del Partido Socialista o de Izquierda Unida es distinta a la del Partido Popular en atención a la promoción del derecho al acceso a la vivienda? Pues yo le digo a usted que no. Yo soy tan sensible como ustedes. El Grupo Popular es tan sensible como ustedes. Y el Gobierno es tan sensible como ustedes. Todos tienen derecho a una vivienda digna, lo dice la Constitución. Y, además, nosotros no lo creemos. Lo que pasa es que tenemos un presupuesto de 126 millones de euros y no nos permite aportar los millones que nosotros querríamos. Y son muchas cosas las que hay que hacer. En cuanto al programa de erradicación del chabolismo, pues sí, sí, son cinco millones fondos FEDER. Nosotros aportaremos lo que podamos, pero estamos trabajando en este tema y yo ya he presidido esa comisión que está elaborando un diagnóstico y una programación para erradicar el chabolismo en la región. En cuanto al Plan de Vivienda 2009-2012, que hemos concedido 18.671 subvenciones, que en materia de rehabilitación hemos invertido 19 millones, que han sido 1.800 las ayudas al alquiler, completando algunas deficiencias de Lorca, que hemos concedido subvenciones para construir vivienda social en la región, por un total de más de 1.100 viviendas. Esas son realidades que ustedes pueden controlar. Y que estamos trabajando en la evaluación de edificios y en la ley de accesibilidad, lo saben ustedes. La accesibilidad es un principio de accesibilidad universal que pretende potenciar la igualdad. Y, en definitiva, no solo es que ya este proyecto de ley ha pasado en primera vuelta por el Consejo de Gobierno, sino que ya ha iniciado los trámites para que llegue en segunda vuelta cuanto antes al Consejo de Gobierno, para que pueda tener entrada en esta cámara. En materia de carreteras, nuestras actuaciones recaen en conservación, planificación y mejora, con un presupuesto de 52 millones. Tenemos un plan de seguridad vial 2013-2014 y ya estamos trabajando en el 2015. Hemos reducido el número de accidentes en un 50%. Hemos mejorado 29 kilómetros la red autonómica de carreteras. Hemos trabajado en conservación en 81 kilómetros. Hemos puesto barreras de protección a los motoristas en más de 85 tramos, 240 farolas de seguridad. Hemos utilizado pavimento antideslizante en 4.000 metros cuadrados. Y todo esto sale del presupuesto, porque, indudablemente, no se puede invertir todo en el mismo departamento. En materia de transportes, costas y puestos –y con esto voy a ir terminando–, la conexión del corredor ferroviario con los principales nodos logísticos es una de nuestras pretensiones. Y el objetivo final del corredor es una doble vía sin perjuicio de que la vía de alta velocidad se pueda utilizar transitoriamente. En cuanto a la conexión de la región con la primera fase del corredor mediterráneo, está prevista para el año 2016. Y, en cuanto a la conexión del corredor con el puerto de Cartagena y zonas logísticas, es una realidad en la que nosotros vamos a seguir trabajando. En definitiva, ya solo me quedaría hacer una breve referencia al transporte para contestar algunas cuestiones que ustedes han formulado. Es decir, estamos satisfechos de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Indudablemente, hay cosas que hay que mejorar, una de ellas es la del transporte. Incluso en materia de vivienda invertiríamos nosotros muchísimo más. O sea, la reflexión es crítica en atención a los medios con los que nosotros contamos, pero que se están aprovechando, optimizando esos recursos, puesto que se están haciendo muchísimas cosas. Con lo que yo acabo de referirles, algo se está haciendo. Geoportal, información, informática, plan comarcalizado, adaptación… Estamos trabajando en el ámbito legislativo y reglamentario también. Pero, bueno, son los momentos en los que nosotros tenemos que extremar nuestra prudencia y, al mismo tiempo, nuestra inteligencia para optimizar el uso de recursos. Estamos tratando de promocionar el transporte público. Ahora, la última orden tarifaria ha supuesto un éxito importante. Se ha incrementado el número de viajeros en Murcia. Urbanos son casi 600.000. Cuando sale el bono, que es criticado por parte de los grupos de la oposición, se produce un incremento, más del 40% respecto de la petición de bonos en el mismo día del año anterior. Indudablemente, un viaje no va a costar lo mismo que 13 viajes. Que nuestro objetivo es prestar un transporte público de calidad. Está claro, está claro. Pero si la empresa concesionaria quiebra, se produce un impacto sobre el servicio público que, en tanto se resuelve o no se resuelve, es mucho más difícil de reparar que coayuvar a la solución de los conflictos. Subvención de bonos para todo el territorio de la región, racionalización de las concesiones y luego líneas de subvención para las zonas de tráfico débil. Algo estamos haciendo. Yo creo que algo estamos haciendo. Y luego, respecto de las cuestiones que ustedes, en los ocho minutos que me quedan, que me han formulado, pues bueno, el Partido Socialista empieza hablando de que yo recibo una herencia, de que tengo temas sin solucionar, que no he hecho autocrítica y que no defino una línea con perfiles claros de ejecución. Y me pide usted soluciones en materia de vivienda. Habla usted del diagnóstico, que no hay política de vivienda, que hay plan de expresiones, la estrategia. Yo le preguntaba que cuál es la estrategia. En realidad no me dice nada. No soluciones. O sea, me dice usted que no damos soluciones y que esto es urgente y necesario. Que no conocemos los resultados. Y luego habla de la oficina de gestión hipotecaria y que ahora hay más desahucios. Pues mire usted, ¿yo qué culpa tengo de que haya más desahucios en un momento de crisis, cuando se produce una situación desesperada respecto de la búsqueda de trabajo de una serie de personas? No impute usted al Gobierno una panorámica económica general que genera que se produzcan situaciones que nosotros tenemos la obligación de coayugar a su resolución, pero que no es una exclusiva responsabilidad de este Gobierno y que es una responsabilidad del Gobierno de España, de los ayuntamientos y de todos los agentes implicados en la solución del problema. Pero lo que sí que hacemos es dar soluciones dentro de lo posible. Por tanto, en materia de vivienda me dice usted que no doy un diagnóstico y usted tampoco me ofrece la posibilidad de completar esa falta de diagnóstico. Me alude que hay un plan, que es el plan socialista, y yo le pregunto cuál era su diagnóstico. En cuanto a la oficina de gestión hipotecaria, dice usted que hay más desahucios y yo le digo, ¿la culpa de que haya más desahucios es de la oficina de gestión hipotecaria? O sea, hombre, la oficina de gestión hipotecaria lo que hace es coayugar a la situación desesperada de falta de asesoramiento, de búsqueda de soluciones e indudablemente el que haya una oficina de gestión hipotecaria de los distintos problemas que se están planteando en la materia no es la causa de que existan más desahucios. En definitiva, vuelvo a usted a decir que no hay estrategia. Y me dice usted que ponga en marcha medidas de tipo fiscal, habla del stop de vivienda. ¿Usted cree que en un Estado democrático, social y derecho, que reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, o sea, que nosotros podemos disponer del stop de viviendas de las entidades privadas al modo que lo haría un régimen comunista? Pues yo le quiero decir, o sea, que lógicamente se pueden tomar medidas de diálogo, acuerdo, transacción, de pacto, pero que en definitiva nadie podrá ser privado de sus bienes sino por causa de utilidad pública e interés general mediante el pago de la correspondiente indemnización. ¿Dice usted suspenso el plan de vivienda? Pues mire usted lo que ha hecho el plan de vivienda, el número de ayudas en materia de arrendamientos, de acceso, entrega de viviendas, promoción de suelo. ¿Esto no es un plan, no es un diagnóstico relativamente favorable con los fondos que nosotros estamos contando? Pues sí. En cuanto al transporte, dice usted que es un fracaso, o sea, que el transporte es un fracaso. Nosotros también hemos sido críticos que tenemos un transporte de los años 40. El transporte ha mejorado en la comunidad autónoma muchísimo desde que yo tengo la idea del transporte que yo conocí en el año 76 y 77 al transporte cuya gestión pública empieza a avalarse a partir del estatuto de autonomía de la región de Murcia y, lógicamente, mejora notablemente en los últimos años. Nosotros estamos subvencionando a las líneas con casi cuatro millones de euros. ¿Que teníamos que hacerlo con más millones que lo teníamos que hacer de otro modo? Está en estudio, vamos a analizarlo. Yo ya me he reunido con Transportes de Murcia, aunque la competencia aquí tan solo tampoco es exclusiva de la comunidad autónoma, sino que la compartimos con el ayuntamiento. Me voy a reunir con Labwood, estamos analizando el tema en profundidad desde el punto de vista jurídico, hemos sacado una nueva orden tarifaria, vamos a reducir el número de concesiones, ya lo he dicho, vamos a apoyar a las líneas más deficitarias y, sobre todo, vamos a intentar que los ciudadanos tengan mejores precios para poder acceder de un modo más barato al transporte público. En cuanto al AVE, yo creo que lo he explicado suficientemente, en cuanto a la día del AVE, pero ¿cómo el Gobierno de España puede desarrollar un proyecto como el AVE, como proyecto integral de soterramiento, aunque en ejecución parcial y no contar con la día? Sería delictivo y la Fiscalía paralizaría y, de hecho, ya tiene de la plataforma soterramiento, tiene la correspondiente denuncia y ya se ha solicitado el correspondiente informe a DIF, y yo ya se lo he trasladado al propio secretario de Estado. No hay ningún problema, no se va a infligir la legalidad. En cuanto al aeropuerto, yo creo que también he contestado a todo, al plan B, al C, al procedimiento de rehabilitación. En cuanto a las carreteras, dicen ustedes abandono. Estamos actuando con 52 millones en carreteras, que a lo mejor debíamos de aplicarlo a viviendas. Esa es una opción. Cuando traigamos aquí el presupuesto, vamos a pactar todos los grupos que no se invierta en carreteras y que se invierta en viviendas. Pero si invertimos en carreteras, malo. Si invertimos en viviendas, malo. Si invertimos en puertos, malo. Si invertimos en aeropuertos, o sea, habrá que tener una política global que distribuya equitativamente entre los distintos departamentos. Y eso tratamos de hacer nosotros. En cuanto a los trabajadores, es que usted se cree que a nosotros no nos preocupan los trabajadores y que no nos preocupan los ciclistas. En cuanto a la ley de accesibilidad, está cubriendo las expectativas y los trámites. Se han remitido a todos los sectores interesados. Y va a pasar en segunda vuelta en breve por el Consejo de Gobierno. Y en cuanto a Marina de Cope, habla usted de los efectos de la sentencia, de la protección y, en definitiva, dice que no se haga nada contra la ley. Pero es que usted cree que nosotros vamos a proceder en un tema tan sensible como el de Marina de Cope en contra de la ley, o en el tema del AVE, o en el tema del aeropuerto. O sea, nosotros no vamos a proceder nunca contra ley. Vamos a proceder con luz y tequígrafos, con implicación de todos los sectores que tengan o que quieran tener participación. Y vamos a tratar de hacer lo mejor para la región, lo mismo que haremos en Puerto Mayor. De usted y terminando, señor consejero. Y luego, en cuanto a Izquierda Unida, yo me podía no decir nada solo. No al Gorguén, no a Puerto Mayor, no a Marina de Cope, no a AVE. Bueno, es un problema presupuestario y quiere sostenibilidad. ¿Usted cree que nosotros no queremos la sostenibilidad y el respeto al medioambiente, anteponiéndolo, aunque yo sea el consejero de Fomento de Obras Públicas, al urbanismo? Lo he dicho, lo he repetido y lo repetiré. Pero es que, además, no es que lo diga yo, es que lo dice la ley 42-2007. O sea, que precisamente hay que anteponer todas las cuestiones de medioambiente al urbanismo. También critica la oficina de asesoramiento, dice que son los 23 que tocamos a 0,1 o 0,3 viviendas de promoción pública en los ayuntamientos. Habla del ejemplo de Andalucía, habla de los pisos de las entidades financieras, habla del IBI. Bueno, hay una sentencia que yo no conozco. Yo también comparto que el IBI urbano no se debe cobrar en suelo desarrollado. Esta sentencia puede producir un efecto expansivo respecto de las situaciones que se estén produciendo una vez que se planteen la segunda y la tercera demanda. En cuanto a no al AVE, que quiere Camarilla, bueno, esa es una opción que yo he tocado también con el secretario de Estado. Pero ¿ustedes creen que en momentos de crisis vamos a desarrollar la opción AVE, la opción Camarilla y al mismo tiempo vamos a trabajar en el corredor mediterráneo? Hay que ser racionalmente inteligentes. Se ha optado por la opción este del AVE. Camarilla llegará a su momento, llegó a estar licitado, se ha paralizado. Y lo que le puedo decir es que le he pedido al secretario de Estado que asigne dos máquinas híbridas a la región. En cuanto al transporte, hace la misma crítica en la que ya ha entrado, en cuanto al Gorgel, que es una alternativa inviable, que va a generar no solo el almacenamiento de la mercancía en containers, sino que además va a posibilitar el ensamblaje en la región de Murcia. Con lo cual, Aeropuerto AVE, Gorgel y Marina de Coppe son proyectos estrella de desarrollo económico que van a cumplir siempre la ley. En cuanto al AVE, a Lorca y a Alcantarilla, no son cuestiones que haya que traer a esta comparecencia. Y en cuanto al aeropuerto, bueno, ¿quién ha realizado esas previsiones? Pues las ha realizado Deloide, pero también las hemos estudiado nosotros. En cuanto a los 36 millones en materia de rehabilitación de viviendas, ya le he dicho que si no se solicita la subvención para la rehabilitación, indudablemente no se obtendrá. Y en cuanto al proyecto de edificios sostenibles, ya estamos en ello y seguiremos trabajando en correlación con el INFO para fomentar todo lo que es desarrollo sostenible de la región de Murcia. En definitiva, señorías, estas son algunas de las aportaciones que podemos hacer en esta comparecencia. Pronto vendrá, cuando la ordene la mesa, la comparecencia con relación al tema monográfico de Lorca. Y puesto que tenemos una monográfica también sobre el aeropuerto y sobre otras cuestiones que se han traído a colación, podré extenderme con mayor amplitud en mi próxima comparecencia. Nada más, muchas gracias. Y sigo estando a su disposición para las cuestiones que me quieran plantear en la próxima intervención. Muchas gracias, señor consejero. Para el término de contestación de fijación de posiciones tiene un turno por un tiempo máximo de diez minutos el portavoz del Grupo Parameter Socialista, el señor Joaquín López.